Bueno, Adrián, ¿nos podrías comentar más o menos cómo está la situación de Cutreco? ¿Se han tenido asistencia a la gente, no? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Cabo Arroyo. Sí, estuvimos trabajando esta mañana, ya empezó el servicio alrededor de las 10 de la mañana. Nos informaron sobre un derrumbe del techo del supermercado Topsy, acá en la avenida. Se asistió un personal en el móvil, en el cual se evaluó la situación y solamente lo que se observó fue un daño importante en el techo, en el cual cayeron pedazos de escombro y eso, y se realizó la evacuación total del lugar, que no quede nadie en el lugar por peligro hasta que se controle el temporal. Luego tuvimos algunos siniestros en Montermoso, hubieron unos incendios de pastizales que tenían peligros de propagación hacia vivienda, así que estuvimos trabajando con dos dotaciones, una la dotación principal y una de apoyo, y pudimos controlar ahí los siniestros. Después concurrimos a otros lugares, a viviendas, en el cual nosotros vamos, inspeccionamos, qué tipo de riesgo hay, y si la gente se puede evacuar, es mucho mejor. Con Defensa Civil se estuvo trabajando y ellos nos dieron la noticia que hay sedes barriales en el cual se pueden alojar en la persona hasta que pueda volver a su casa. ¿Y los dos incendios fueron en Montermoso? Sí, los dos fueron en Montermoso, en distintos lugares, pero fueron, más que todo asistimos por el peligro de propagación hacia las casas que había. ¿Han asistido a muchas voladoras de techo también? No, hasta ahora solamente asistimos a los lugares para inspeccionarlos, junto a Defensa Civil. Pero no todavía a trabajar sobre algún techo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.